¿Cómo puedo desbloquear a un contacto en Skype en Android? Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes bloquear y desbloquear contactos en Skype. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Skype y después vamos a seleccionar cualquier contacto que nosotros queramos bloquear. Yo voy a seleccionar a esta persona y luego, ahora que estamos aquí dentro de la conversación, vamos a presionar en su icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba y ahora vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar este botón o estas letras de color rojo que dicen bloquear contacto. Vas a presionar aquí en el botón de bloquear, te vas a salir y listo. Aquí ya el contacto no va a aparecer en nuestra lista de contactos o en nuestra lista de chats, pero si nosotros queremos desbloquear a esta persona, vamos a presionar en nuestro icono de perfil en la parte de arriba, luego en el botón de configuración y ahora que estamos aquí, presionamos en la sección de contactos y después en donde dice contactos bloqueados. Aquí vamos a encontrar una lista de todos los usuarios o todos los contactos que nosotros hayamos bloqueado en Skype. Si nosotros queremos desbloquear a alguien, presionamos este botón que dice desbloquear y listo. Como lo ves, ya no está bloqueado el contacto. Me voy a salir y ahora el contacto vuelve a aparecer en mis chats. Y bien, es así de fácil como puedes desbloquear un contacto en Skype en Android. Esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.